Hola, bienvenidas a otro día del Dev Day for Women. Estamos muy contentas de seguir aquí. Muchas gracias a todas las que siguen con nosotros. Gracias a quienes estuvieron ayer. Nos divertimos mucho en el evento de networking, buscando letras y, bueno, contactando a los patrocinadores. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores del evento porque gracias a ustedes podemos estar aquí. Y, pues, bueno, ahora sí, dando comienzo al segundo día. Estoy muy contenta porque tenemos nuestra ya tradicional sesión, el Fireside Chat, con mujeres prestigiadas de la industria. Y estoy muy contenta porque con nosotros nos acompaña Adriana Gómez. ¡Aplausos, por favor! Esther Riverón y Ana Vázquez. Que, bueno, vale la pena decir que solo conozco en persona bien a Ana. A Esther, pues, la vi algún día. Adriana no la conocía. Pero ya saben que yo siempre estoy estoqueando grandes mujeres. Y, bueno, siempre tengo la suerte de que me dicen, sí, quiero estar y quiero compartir con las chicas. Y, bueno, quiero agradecer a todas ustedes por estar aquí con nosotros. Y, bueno, sin más preámbulos, quiero que cada una se... Porque no quiero errarla. Entonces, que cada una se presente. Y, bueno, nos diga por lo pronto qué están haciendo ahora. No sé quién quiere iniciar. Anita. Adriana. Bueno. Bueno, hola. Soy Ana Vázquez. Les saludo desde Montreal, Canadá. Y, bueno, ando por aquí. Ahorita estoy como analista senior de calidad en una empresa que me encanta, que se llama Intac. He hecho también aquí coordinación de megaproyectos también en el área de calidad. Y, bueno, en México tuve una carrera de 18 años en el área de calidad, pero de procesos que también fue muy interesante. Bueno, yo soy fanática de la calidad, como ustedes pueden ver. Eso es en resumen lo que hago ahorita. Bueno, pues mi nombre es Esté Riverol. Yo tengo muchos años en la industria de la tecnología. Más de los que pueden pensar, no se los digo, me van a sacar cuentas. Pero comencé en grandes empresas, IBM, Oracle, SAP. Trabajé todo el tiempo. Me encanta la tecnología. Y al final de cuentas, hace seis años decidí emprender. Abrí mi propia empresa, que está dedicada a todo el tema de datos, gestión de datos, transformación digital. Y, bueno, es lo que ahora me apasiona muchísimo. Soy una niña de Supertech. Me digo la Data Girl, de alguna forma. Hola, mucho gusto. Encantada de estar aquí. Mi nombre es Adriana Gómez y soy portuguesa y venezolana. Tengo casi 15 años viviendo en México. Soy ingeniera electrónica y, pues, trabajé principalmente 17 años como ingeniera de redes, ingeniera diseñando redes para proveedores de servicio y redes grandes de internet. Y después en AT&T cinco años y ahora en Microsoft tengo un año y ocho meses en el área de data y inteligencia artificial para soluciones en la nube. Entonces, me encantada de estar aquí y de estar compartiendo este Farchat con tantas prestigiosas chicas. Bienvenidas todas. Y, bueno, vamos a iniciar un poco yéndonos hacia atrás, ¿no? En la vida. ¿Por qué estamos aquí? O sea, primero, ¿qué estudiaron? ¿Cómo decidieron estudiar eso? Y si nos pueden compartir, pues, los retos o esas enseñanzas que tuvieron en ese momento. Entonces, así como que hagan un backtrack y digan, ubíquense, ¿no? Cuando decidieron estudiar su carrera, ¿cuáles fueron esos retos? ¿Cómo lo superaron? ¿Cómo llegaron a estas áreas que llegaron a la tecnología, por decirlo? Bueno, si quieres, empiezo. Sí, yo cuando salí de la secundaria iba a estudiar contabilidad, me encantaba. A mí me preguntabas, ¿qué vas a estudiar? Estudiar contabilidad. Pero cuando fui a la prepa, tomé un curso de programación y desde el inicio me fascinó la lógica, todo me enganchó, era mi materia favorita. Y también noté que tenía una facilidad, sin importar si mujer o no. Bueno, en la prepa pues estamos mezclados. Entonces, eso me llevó a elegir una carrera relacionada con computación. Entonces, en un principio había elegido ingeniería en sistemas computacionales. Pero después dije, no, pues sí, esto de programar está muy bien, pero también quiero saber qué hay detrás del computador. Entonces, después me cambié a ingeniería en sistemas electrónicos. Pero ahí, bueno, ese cambio sí me llevó de estar en un salón con un 30% de mujeres a un salón con dos. Por London, you're also looking at all. Ah, estoy escuchando algo de Londres. De ir de un salón con 30% de mujeres a un salón con solo dos mujeres. Pues sí, sí fue un reto, ¿no? En la integración porque los chicos pues hacen sus actividades y, bueno, la otra chica y yo pues siempre juntas y, bueno, buscando cómo incluirnos siempre, cómo integrarnos al grupo de chicos. Así fue como llegué a la ingeniería en sistemas electrónicos. Bueno, pues yo cómo llegué. Este, mi papá era contador, mi mamá fue asistente administrativa y siempre a mí me encolgaban como una carrera técnica. Estudié en el CONALEP, una carrera técnica, este, incluso la carrera de sistemas es para hombres, trabajas en la noche, hay profesor Batch. ¿Estás segura que quieres trabajar en la noche así? Y yo para nada, ¿sabes? O sea, fui muy aburrida de chiquita en la primaria 10, secundaria, pero luego me di cuenta que había más cosas en el mundo y como que después quería poner un gimnasio, ¿sabes? Quería hacer, era instructora de aerobics y quería poner un gimnasio y quería correr el Maratón México-Cuernavaca, entrenaba todas las tardes y fui a la universidad. Y mi amiga de la vaca, mi amiga de la actividad mía, Yara, me decía, no, calientes la banca, déjaselo a alguien más, ponte a estudiar. Y yo, no, es que tengo que ir a México-Cuernavaca y tengo que hacerlo. Y estaba, yo estudié matemáticas aplicadas y computación. No entré en la primera vez porque tenía, venía de bachilleres, pero me gustaba y veía que era el futuro. La verdad, yo sí pensaba en una carrera que tuviera futuro, que pudiera tener trabajo, pero mi corazón estaba en el deporte, ¿saben? O sea, yo quería ser instructor de aerobics, poner un gimnasio, que todas las mujeres estuvieran delgadas, que bailaran, que se pusieran felices, etcétera. Y en ese Inter pasaron dos cosas. Sin querer un accidente automolístico, me dejó con collarín, no pude hacer ejercicio. Y una rodilla me la lastimé. Y entonces ahí vino como la luz del universo diciéndome, tienes que poner a trabajar el cerebrillo y tienes que ponerte a trabajar en eso. Y entonces ahí fue donde dije, a echarle todas las ganas, a terminar la carrera. Sí hice el Maratón México-Cuernavaca, la verdad, pero ya como segunda parte terminé la carrera. Y lo primero fue, ¿cuál es la empresa más grande? Porque quiero trabajar en esa empresa. Fue IBM, ¿no? En su momento era la más grande, era maravilloso trabajar ahí. Y entonces, pues, esa fue la historia. Pero sí hubo una resistencia general de cómo una carrera de matemáticas, de computaciones, trabajar en la noche, etcétera. Pero así como tú, Ana, me encanta el tema de que mi cerebro piense, la programación y todo. Entonces, pues, si vas a hacer algo, pues, que sea algo que te guste. Porque a eso te vas a dedicar como mucha parte de tu tiempo. Y, bueno, así fue como entré en este tema de las matemáticas aplicadas y computación. Y salí con buen promedio, ¿eh? A pesar de ser medio burrita al principio por el ejercicio, ya después me compuse. Agarré redil. Y, bueno, yo estudié ingeniería electrónica y sí lo supe desde relativamente chiquita porque mi hermana mayor estudió ingeniería electrónica y yo tenía como 11, 12 años cuando ella ya estaba en laboratorios de electrónica y estaba haciendo una calculadora. Y a mí eso me apasionó. O sea, ver qué hacía una calculadora con su protoboard. Entonces, desde el inicio quería estudiar lo mismo que mi hermana mayor. Afortunadamente, nuestros padres, este es de lo que quiera estudiar, eso va a ser. Y de cuatro hijas, pues, tres estudiamos ingeniería y una comunicación social. De la carrera, yo creo que los años de carrera éramos un poco más de mujeres que en el caso de Anita. Éramos como ocho o diez mujeres de un salón como de 40. Pero nos volvimos unidas las chicas y ahí fue cuando yo venía de un colegio de puras niñas y ahí me formó el carácter. O sea, el carácter y como que la fortaleza fue desarrollándose fue en la universidad. Muchísimas horas de estudio, los profesores complicados. O sea, ahí fue cuando empecé a formar carácter y a formar como una fortaleza que en el colegio como que no tenía, ¿no? No teníamos esa experiencia así tan fuerte. Pero fue de las mejores etapas de mi vida, la verdad. Y sí, o sea, esos cinco años fue eso más. El trabajo fue lo que como que empezó a formar una identidad propia de cómo quiero ser recordada y cómo quiero que las demás personas con quien yo trabajé me vean. Entonces, la verdad, padrísimo esa etapa. Perdón, estaba muteada. Este, yo quería decir que también fue maestra de aeróbics. Ya somos dos. A mí me gustó la broma. De hecho, sí pagabas tus estudios dando clases porque te ayudabas haciendo eso, ¿no? Sí, yo trabajé de todo porque exactamente tenía que pagar mis estudios hasta que ya pude trabajar en algo de mi carrera. Pero bueno, o sea, y no era porque era la super deportista o quería poner un gimnasio, simplemente necesitaba trabajar. O sea, pero bueno, dice Ana, a mí me gusta cómo se ve, cómo va a cenar. Oigan, este, obviamente, pues sí, yo comparto muchas memorias de las que están diciendo, ¿no? De que entraron a la escuela y había puros hombres, este, y luego cuando se fueron a trabajar, ¿qué pasó? O sea, bueno, en ese transcurso Adriana decía como que fue la carrera, ¿no? Lo que les creó ese carácter, seguramente fue porque algo pasó en el Inter, ¿no? No sé si nos quieren compartir ahí cuál fue ese salto o alguna anécdota que recuerden que les ayudó. Mala o buena, les ayudó. ¿Y cómo la resolvieron? Anita. Así es lo de bueno, Mara. Yo realmente, para incorporarme al trabajo no tuve ningún problema porque fue al revés. Yo venía de estar en un salón como de 80 hombres, 2 mujeres, y cuando llegué al trabajo, pues no, otra vez habían 30, 40% de mujeres a la empresa donde yo trabajé. Entonces yo en ese momento no tuve ningún problema, al contrario, para mí fue un alivio. Ay, hay, hay más mujeres, ¿no? Quizá fue por la empresa en la que me incorporé, pero aquí en Canadá sí me tocó vivir, entrar a un equipo de, no sé, 30, 40 y sí ser dos o tres mujeres otra vez. Sí, eso fue, y como una persona extranjera y sin hablar bien el idioma que aquí es el francés, eso sí, sí fue un reto bastante importante que yo nunca había vivido, nunca vivía algo así yo en México. Pero aquí sí fue todo un reto, fue todo un cambio, fue un shock para el cual no estaba realmente preparada. Pero bueno, tuve que desarrollar mucha, mucha paciencia para hacer, escuchar mi voz. Sí, porque al inicio yo decía cosas, tú sabes que yo tengo mucha experiencia, pero por las circunstancias la gente creía que yo venía saliendo de la escuela, ¿no? Y, bueno, decía cosas, no me escuchaban. Bueno, pero pasado un tiempo empezaron a darse cuenta de que, ah, eso que dijo ella hace ocho meses sí sucedió después. Pero tienes que tener mucha paciencia porque en el momento pues no te escuchan. Realmente no te escuchan. Bueno, pues yo empecé con IBM, ya tenía una experiencia de trabajo porque entre la prepa y la universidad, como no entré el primer año porque venía de bachilleres y la UNAM era la, no había pase directo, un año trabajé en el sistema de transporte colectivo metro, señoritas. O sea, era la asistente administrativa, ¿no? Y ahí me di cuenta que atender al público era bien difícil porque, o sea, crecí muchísimo, fue a los 18 años y crecí mucho porque me di cuenta, a lo mejor no sabes lo que quieres, pero sí sabes lo que no quieres, ¿no? Y me di cuenta que no quería a veces el trato porque la gente, de alguna forma entiendo de un lado porque a veces están malhumorados y del otro también, ¿no? Entonces, a veces tenía que entregar incapacidades y todo, mi jefe no llegaba y todo y entonces dije, no, a ver, no, eso no es para mí, yo quiero estar más bien en donde dirija, en donde crezca, en donde haga cosas y eso es, yo creo que la vida te va dando cosas que te va guiando, aprendiendo y vas viendo lo que no quieres y luchas por lo que quieres. Entonces, ahí fue cuando ya entré a la escuela, ya comencé a estudiar y quería hacer el gimnasio y quería hacer la parte de computación porque, aparte, era lo de hoy, era lo que para hoy, para todas las chicas deberían estar en todo este tema de analítica y cosas así porque es lo de hoy, ¿no? Y entonces, y siempre me ha gustado más hacer cosas de ingeniería que leer un libro de novelas o que me digan, hazme un ensayo de libro, como que no, mi cerebro no sirve para hacer ensayos, sirve para analizar y cosas difíciles y amarrar cosas y resolver problemas y todo, ¿no? Entonces, fui a IBM y un amigo que trabajaba con nosotros, éramos tres chicas y un niño, ahí era al revés en la escuela, el pobre Juan Carlillos, que trabajó en IBM y ahora está también en Microsoft, y su hermana trabajaba en IBM y ella se llevó mi currículum, yo ni siquiera fui, ella se llevó mi currículum, mi foto y todo, y había una beca para acceder a una beca. Y entonces, yo entré en esa beca de IBM donde aprendí muchísimas cosas, no solo de tecnología, más que lo que enseñan en la escuela, pero aprendí cosas de soft skills, ventas, negociación, coaching y te hacen cosas, ¿no? Y te da un poco de miedo porque empiezas a ver que ya no estás en la escuela, ya es cosa real, ya tienes que estar enfrente con todas las personas, y IBM era muy paternalista, entonces yo no tuve ese sentido de como siempre había el tema de la diversidad, las personas, crecer, objetivos y todo, ¿no? Pero más adelante en el camino sí me encontré con que me fui un poco al jungla, ¿no? En el tema donde no te escuchan, donde estás un poquito helado y todo, pero el tema es, nada es personal y tienes que mostrar talento, que das valor, que tu palabra vale, tienes que estudiar a veces más, te toca estar, o sea, si te bulean, bien reina, tú sales del bullying y te sonríes, aun cuando llores en tu coche, ¿no? Pero siempre son cosas que no te enseñan de niña, porque a ti te enseñan un poco a callar en México, o sea, las niñas no discuten, no hablan, y vas cambiando tus creencias, tu forma de pensar, vas diciendo, no, a ver, si puedo decir con respeto, se dice todo, si quiero una oportunidad, a mí la gerencia no me la ofrecieron, yo la pedí, y cada vez en mi vida profesional pedí, quiero ser gerente, ¿qué tengo que hacer para ser más, no? Y es importante hacerlo, porque a veces, o sea, en el pedir, pues está también el dar, y puedes abrir tu carrera con eso. Alguna vez no me dieron, o sea, me dijeron, tienes que hacer esto, y no me lo dieron, pero no importa, o sea, si quieres salir adelante y todo, se trata de que mueras en la noche, revives en la mañana, y a seguirle dando. Y si tienes claro el objetivo, no importa si eres niño, no importa si eres niña, no importa qué religión seas, no importa nada, cuando tienes claro el objetivo, haces un plan, y buscas la ayuda necesaria alrededor para hacerla. Van a haber bullers, te van a tirar, no te van a pelar, te van a hacer sentir mal, pero no tiene nada que ver contigo, no es personal, simplemente, pues, para adelante, para adelante y para atrás. Y en mi caso, este, después de graduada, pues, comencé a trabajar primero en Alcatel, después, este, como ingeniera de redes, mi sueño era trabajar, este, en Cisco, yo estaba soportando Cisco, y aprendí redes, no sabía ni qué era una dirección IP, nada, este, las redes las aprendí, fue en el trabajo. Después, este, me llaman de IBM, precisamente en Venezuela, y estuve un tiempo ahí hasta que me llamó Cisco, y, este, pues, una de las cosas que, este, que tenían en Cisco, tenían un, un, este, una oposición de Systems Engineer, pero era inter, era, no era, no era un puesto fijo, este, yo estabas, este, bien pagada, digamos, relativamente bien en IBM, pero yo quería Cisco, este, y entonces, este, en todas las entrevistas, tuve seis entrevistas, a todo decía que sí, bueno, pero es que, este, vas a estar como, como Red Badge, no es, este, Blue Badge, no es, no es, no vas a estar fija, no importa, este, y, y bueno, este, pues, como fija, pues, es un contrato de un año, no me importa, y todo era, yo le doy, yo le doy, este, evidentemente yo creo que no consiguieron a nadie con tanta emoción de entrar a la empresa, entré, éramos dos ingenieras, este, y, y como seis, siete, este, ingenieros de preventa, eh, la verdad que, eh, una organización espectacular para el diversity and inclusion, eh, ahí también, este, digamos, sí, yo tenía ya un carácter formado, ahí se, se fortaleció, digamos, este, retos que tuve como mujer, pues, eh, clientes que no te miran a los ojos porque te lo está diciendo una mujer, eh, y, y en ese momento, eh, yo no me quedo callada, con mucho respeto, yo le decía que me mirara a los ojos porque le estaba hablando, eh, porque si nosotros no es, no somos vocales ante el tema, eh, la, la cuestión va a seguir así, ¿no? Son, son, a veces son, este, sesgos inconscientes que los hacen conscientes cuando, pues, cuando les dices, ¿no? y, y, y otra de las cosas que, entonces, eso me, me pasaba, y, adelante, yo sí le decía, este, que me mirara a los ojos, y, 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 eh, lo que decía Esther de, de ir formando esa reputación y relación de confianza, o sea, no es llevársela mal porque esa persona tiene un sesgo, sino demostrar que, efectivamente, este, brindas un valor, este, con tu carrera, con tu trabajo, con tu, este, experiencia. Entonces, eh, pues, a mí, más bien me, me hizo fortalecer mucho más, este, como dice Esther, ¿no? ¿Qué, qué no quiero ser? Y, 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 y lo mismo pasa con los líderes que he tenido, he tenido líderes muy buenos que, que te dan la oportunidad, ¿no? Y, y, este, y no es trato igualitario, ojo, yo creo que la mujer, este, con todo esto del diversity, el, el trato tiene que ser el que necesita la persona, la, la misma oportunidad. Y, este, en, en mi carrera he tenido, este, jefes que lo entienden y jefes que no lo entienden. Y, cuando el jefe no lo entiende, es momento de irse, ¿no? Eh, entonces, eso también ha sido un aprendizaje. Eh, y, 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 bueno, el, 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 algo, algo que también, eh, yo noto ahora como hiring manager, ¿no? Como, como, como persona que contrata también talento, es que las mujeres no negocian. No negociamos. Y no pedimos. Eh, aceptamos todo como si fuera un favor. Y, la verdad que, este, hay veces que, que también, eh, una reflexión es, negociemos lo que, lo que valemos. Y, este, eh, y busquemos, este, algo que no, que con lo que nos sintamos valoradas, ¿no? Entonces, eh, eso es una reflexión. Yo que contrato gente, es muy difícil conseguir talento femenino. Y, cuando lo consigues, también es muy difícil que te negocien, este, y que, y que pidan, este, crecimiento y que pidan, este, cuál es mi siguiente paso en mi carrera. Esas discusiones son súper importantes, más aún para nosotras, ¿no? Y, si me permites, Mara, lo que dices es bien importante, Adriana, porque tenemos que demostrar talento, este, por la diversidad no esperemos un puesto, porque imagínate, no es porque eres mujer que ahora, como hay diversidad, vas a tener un mejor puesto. Entonces, sería injusto, la diversidad deberían otros, los niños a los que no les dan, o las personas a las que no les dan, ¿no? Pero tienes que demostrarlo y, y preguntar qué se necesita, como dices, hablar, que, que a veces en los países latinos nos han acostumbrado a no hablar, ¿no? Y no hacia atrás, yo ya hice esto, ahora dame, porque yo ya hice, sino más bien hacia adelante. ¿Qué tengo que hacer? ¿Yo quiero llegar a donde está ella o quiero llegar a hacer eso? Y hay que preguntar, ¿qué quieres, cómo llego allá? Para que entonces te den guía de cómo llegar, entonces esto que comentas es súper valioso, así es, y lo ves, y no solo a veces en las niñas, sino las generaciones, ¿no? No preguntan, ¿cómo vas a llegar a un lugar si no tienes un plan o no sabes los milestones que tienes que acordar para llegar a ese lugar? Súper interesante, Adri. Sí, yo quisiera ahondar un poco en lo que dije, que a lo mejor a veces tienes que ir de ese lugar, porque sí hay jefes que no te van a escuchar y no te van a escuchar que los preguntaste, ¿ok? Entonces sí, sí quisiera ahondar en ese punto que no, no todos los lugares están preparados para, para escucharte, ¿no? No, mejor no perder el tiempo ahí. Te mueves, le echas más ganas y dices, se lo pierden, chavacos, porque aquí vengo yo. Así es. Alguien me querrá. Así es. Sí. Hay una pregunta en el chat. ¿Estás en YouTube? Ah, perdón. ¿Ya me escuchaste? Sí. Ya, ya te escuchamos ahí, sí. Ok. Dice, ah, bueno, nada más quiero hacer un comentario que, que hubo momentos en el que las cuatro nos quedábamos así. Y yo, o sea, yo creo que las cuatro estábamos pensando en sí, eso me pasó. Y, y bueno, yo nada más recapitulando, quiero comentar que, que, pues es, para mí es triste que necesitemos estos foros y que tengamos que compartir cómo las mujeres tenemos que trabajar más, estudiar más, hacernos escuchar. Y que realmente, pues es algo cultural, no me acuerdo quién lo comentó ahorita, que dijo, bueno, no es que, que realmente lo, 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 es algo que traen en su, su consciente, ¿no? Y en, en, en ciertos momentos, pues ya lo sacan. Y es esa, esa cultural de, esa cultura de, que nos enseñaron, la mujer se calla, el hombre habla, este, ¿no? El, el hombre sí estudia esto, la mujer no, o sea, y, y que nosotros, pues tenemos que darnos cuenta que no debe ser así, ¿no? Y, y dar el paso adelante y decir, oigan, detengamos esto, por lo menos para mi vida y las que puedo ayudar y están alrededor. Y que tienen que entender que eso está mal. Desgraciadamente, pues no es su culpa, así nos educaron. Pero bueno, creo que así nos quedamos así, pensando como, sí. Pero hay que desaprender y reaprender. Para aprender, para que evolucionen. Nueve generaciones están reaprendiendo, ¿eh? Son más razóngonitas y son más, más ya no se dejan. Las, las millennials y las niñas Zetas ya saben más, este, son más rebeldonas, te lo digo. Yo tengo una niña, está más rebeldon. Nosotros estamos más en la generación, quizás por generaciones, la, la generación de nosotros X, este, o, o una generación más que las millennials, creo que era un tema de cultura, ¿no? Sí, pues, pues. A ver, ahora sí, perdón. Ya, déjenme hacerle caso a las preguntas. Dice, este, siendo mujeres de éxito, ¿cuál consideran que ha sido su mayor logro en la industria? ¿Otra vez comienzo? Anita, sí, es el círculo, así, acuérdate. Ok, bueno, tengo varios, pero bueno, yo creo que el que más satisfacción me da es haber representado mi país, haber sido la jefe de delegación mexicana en las conferencias, en las reuniones internacionales para ISO y haber participado activamente en llevar, bueno, el MoproSoft, donde tú, Mara, también participaste. A una norma nacional y luego a llevar el MoproSoft a una norma internacional y haber participado ahí, tener una voz en una mesa internacional. Pues, bueno, eso me llena de gran satisfacción. Yo creo que ese sería mi, el logro más importante. Bueno, yo les voy a contar una anécdota y ese, tengo un logro que no es logro que vino de una falta, pero aprendí muchísimo y me enseñó que lo que me ha ayudado ahora a saber que quiero trascender, quiero ayudar a través de la tecnología y a través de mi empresa, a dar las oportunidades que a mí me dieron o que me enseñaron. Cuando yo estaba en IBM, yo trabajaba en ingeniería de producto y cuando estás en tecnología o en ingeniería y vas a trabajar, tienes que aprender de la industria en donde vayas. O sea, vas a aplicar ahí, pero si estás en manufactura, tienes que aprender de manufactura. Si estás en retail, de finanzas, también tienes que aprender de la industria, no de lo que te enseñaron en la escuela. Entonces, yo en IBM me fui hacia un área, fue en el IFE, en lo de las credenciales, para botar las primerititas, imagínense, saqué cuentas, estaba Kodak, Dusalen y estábamos nosotros, trabajamos en la noche, en la mañana. Incluso ahí viví un tema con un cliente que pidió que me sacaran del cliente porque me invitaba a salir y yo no quería salir. Entonces, de repente me dijeron, este cliente se queja de ti y yo, ah, caray, y no me movieron, ¿no? Y aprendes a lidiar también con esas circunstancias, pero vuelvo a lo mismo, nada es personal y al contrario, lo agradezco porque pues algo bonito de tener para que me inviten a salir, ¿no? Entonces, hubo circunstancias interesantes, pero niñas, no se sientan personal, no se sientan agredidas, ese es el mundo y hay que salir adelante, ¿no? Pero en ese momento, cuando estaba en ingeniería de producto y fui a ingeniería mercánica, estaba muy cansada de trabajar, era mamá, estaba muy cansada, borré todos los activos de ingeniería de un cliente. Entonces, imagínate la pérdida de datos, de todo, o sea, yo les dije, no me toquen esta máquina, era una RS6000 AIX, no había para recuperar datos, no había internet como ahora, tampoco no podías entrar. Y solo había un sistema que era el interno de IBM, donde busqué a todo mundo para que me ayudara y me ayudó una persona en Estados Unidos, le recuperé la máquina después de seis días. Les juro, pensé que me corrían y yo ya estaba dispuesta a decir, bueno, ya me voy, ¿no? Y sin embargo, el cliente mandó una carta diciendo, yo la reconozco porque otro me deja con el tema tirado, o sea, yo pierdo dinero, era un impacto. Y ella no se fue y no se venció, ¿no? Entonces, es un poco la garra que tienes que tener de decir, no importa, yo puedo, yo puedo y tengo que encontrar ayuda y busco hasta alrededor y alguien te va a ayudar. Y echas a andar todo lo que puedas y no te echas para atrás y no te vences. Y eso fue el fundamento, probablemente, de pasar por varias áreas. Y yo tenía claros que ser gerente, vicepresidente, vender, porque quería que eran viajes y muchas cosas. Y al final de cuentas, creo que mi mayor logro es poder haber emprendido en una empresa en donde puedo otorgar y dar todo lo que yo aprendí hacia las chicas, mis soldaters y las personas, coachar y trascender haciendo una diferencia, yo creo que inspirando a través de tus actos, de que tú puedes lograr lo que tú quieras. Solo tienes que saber qué quieres, porque si no, pues entonces no puedes llegar allá, ¿no? Y que van a haber retos, muchos. Te vas a equivocar, muchos. Puedes fallarla al grado que te corran y que nadie se entera hasta después, también. Pero tú tienes que darle la vuelta. Siempre hay ayudas y siempre puedes hacerlo. Y los grupos de soporte entre mujeres creo que también son muy valiosos, ¿no? Bueno, en mi caso, el logro que yo creo que son, es muy general. Como ingeniera de redes, yo creo que es súper, da mucho orgullo cuando ves que las redes que tú diseñaste son las redes que estuvieron en producción muchísimos años en el internet. Este, y fueron, y fueron, este, pues los diseños que tú hiciste, que tú probaste, que convenciste al cliente, este, que probaron juntos, ¿no? El, el, entonces, eso yo creo que es un orgullo, este, provejo de servicio en Latinoamérica. Y que, y que eso también, pues me formó como, como arquitecto de redes dentro de Cisco en su momento, este, y, y toda mi carrera, o sea, pasé por toda la carrera de, de Systems Engineering de Arquitecto en Cisco. Y, este, y solo me faltaba la de Systems Engineering, de Distinguished Engineering antes de pasar a IT&T, ¿no? Entonces, yo creo que ese logro para mí fue fundamental que, 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 que lo logra, o sea, lo logré y lo logré, este, este, pero con personas que me apoyaron y, y que colaboraron con, con, conmigo y, porque la colaboración aquí es, este, es fundamental y, y las cosas no se logran solas, solitas, solas. Este, el segundo logro yo creo que fue ya el, el tema de liderazgo. Este, da miedito al principio, a mí medio, me da pánico, este, tomar un rol de liderazgo, este, y, este, y fue mi jefe en ese momento quien, quien, quien me, quien me, este, alentó para hacerlo, es, extraordinario líder, y, este, bueno, ahí fue cuando, pues, cuando empiezas a ver que tienes skills de liderazgo, y, este, y como individual contributor los tenía, sin ejercer autoridad y que, este, y como líder, pues, entender que tienes un impacto muy grande en la gente, ¿no? Y que, y que lo que tú haces, este, tiene que ser congruente con lo que, lo que, este, lo que dices y viceversa. Entonces, para mí ese fue el, el, el segundo logro al ver a mi equipo, este, empoderado, al ver a mi equipo tomando decisiones, que eso no era normal en la organización donde yo estaba, no era común, los jefes mandaban y nada más. Este, empezaba, mi jefe, yo, yo decía que tenían que tomar decisiones, inclusive escribía un correo, esta persona está empoderada para tomar decisiones. Y esto, no sé qué, así que, para mí eso fue un súper logro porque, este, era distribuir la, la, este, pues, la, la autoridad y la toma de decisiones para escalar mucho más rápido y ser más ágil, ¿no? Entonces, eso para mí fue un logro también súper importante. Y yo digo que el tercer logro, este, es que mi hija, tengo una niña, este, una hija de 14 años, este, quedé embarazada de un segundo embarazo, pero no se dio, fue ectópico y fue una emergencia médica terrible. Pero bueno, quedé con mi hija y, y mi hija, este, es una chica que, que ve a la mamá y que, y que, este, tiene una strong opinion aún más fuerte que yo. Entonces, yo estoy así como feliz y orgullosa de que mi hija, y yo creo que va a ser, este, a la enésima potencia, este, lo, lo empoderada y lo determinada que, 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 que es su mamá, ¿no? Entonces, yo, yo digo que esos son mis tres logro. Sí, felicidades. Gracias. Ahorita voy al tema de que ya vi que todas tienen hijos. Pero bueno, solo quiero, quiero, este, voy a relacionar dos preguntas que tenemos de la audiencia porque creo que están enfocadas a lo mismo. Este, Taira dice, ¿qué recomiendan hacer para poder definir objetivos y también poder reconocer qué es lo que buscas? Y Pamela dice, a, eh, Esther, bueno, dice, buenos días. Esther mencionó el tema de ser muy analítica. En mi caso, me considero una persona muy creativa y analítica. Y me gustaría llegar a puestos gerenciales. Sin embargo, algunas veces no sé bien cómo aplicar o aterrizar mis ideas. ¿Qué consejo pueden darme? No sé, estuvo, ya, ya que las leí las dos, no sé si estuvo bien relacionarlas, pero bueno. Sí, sí. Anita, dale. La primera, ¿cuál fue? Perdón. ¿Qué recomiendan hacer para poder definir objetivos? Ah, sí, sí. Y también poder reconocer qué es lo que buscas. Sí, este, bueno, a mí lo que, lo que me ayudó muchísimo fue que, que encontré mi pasión muy pronto, digamos, como al tercer año de que ya estaba trabajando, encontré mi pasión en la calidad. Y hice de la, bueno, mi objetivo fue ser en aquel momento un consultor en calidad muy reconocido, el mejor del país. Ese fue, digamos, mi objetivo. Y este, pero eso es fácil, bueno, yo siento que es fácil ya como que hacer el objetivo. Lo que yo veo en otras personas es que les cuesta un poco de trabajo encontrar cuál es esa pasión. Entonces, bueno, yo lo que recomendaría es probar distintas cosas dentro de las áreas tecnológicas que saben que ya les atraen, pero dentro de eso, probar distintas cosas, distintos puestos y ver qué es lo que realmente, dónde está el corazón. Porque una vez que lo encuentren, solito se va, se va a dar todo, solo, de verdad. Bueno, menos esa fue, fue mi experiencia. Sí, bueno, en mi caso, yo les digo algo, sí es bien difícil y más hoy en día que hay tanta información. Y a veces, de verdad, todos nos sentimos perdidos, ¿eh? Hay veces que, que no tienes claro el objetivo. Yo aprendí que primero tienes que encontrar qué te hace feliz, porque en esta vida el trabajo, hay personas que son felices siendo líderes y gerentes, hay personas que están encantadas siendo técnicos y les hace feliz. Entonces, yo tengo la experiencia de un chico que trabajó conmigo en ingeniería mecánica, muy bueno, muy bueno, pero llegó y quería ser gerente. Entonces, este, yo lo veía tan bueno en la computadora y apasionado haciéndolo, que yo decía, es que de gerente se muere, porque los gerentes somos administradores, somos más estrategas, es diferente. Y lo puse en shadow con un gerente durante un tiempo y de verdad regresó a las dos semanas y me dijo, no, no, ya no quiero ser gerente, ahora sí quiero ser técnico como esto, porque lo que lo hacía feliz era estar en la computadora. Ahora, el éxito no es el llegar a ser el presidente de la república o ser el presidente de la empresa, es lo que tú te planteas que te hace feliz y que en ese logro tú te sientes exitoso. Entonces, a mí me sirvió mucho determinar qué no quería. O sea, si yo no quiero esto, eso no voy por allá y eso no. La otra me sirvió pensar en qué era lo que yo quería personalmente y yo quería viajar y quería hacer muchas cosas, quería darles a mis hijos la mejor escuela y que conocieran el mundo. Y para eso, pues, se necesita algo donde estés en ventas, por ejemplo, para tener objetivos que generes mayor ingreso cuando tengas eso y compensación. Entonces, eso me ayudó a saber que yo quería estar en un área de ventas, pero para eso yo tenía que aprender lo que iba a vender, porque si no, pues, no iba a ser tan bueno y tenía que analizar también qué quería hacer. Conforme iba creciendo, me di cuenta que me gusta ser comandante y quería ser gerente, ¿no? Quería ser líder, ¿no? Entonces, fue cuando empecé a pedir, oye, yo quiero dirigir, porque yo creo que aparte de hacer, tengo el potencial de dirigir. Y tu objetivo no tiene que ser fijo, sino que va cambiando también y lo vas ajustando conforme a tu aprendizaje, tus vivencias, lo que vas aprendiendo y vas haciendo para poder crear ese objetivo. Y si les puedo decir algo, lo primero es identifiquen qué les hace feliz. O sea, si quieres ser gerente o si quieres ser ventas o si quieres ser técnico, quieres desarrollar software o quieres hacer qué. Hay mucho para hacer hoy en conocimiento, está en todas partes. La otra es, un reto es ahora los soft skills, el cómo embarcas esto. Y la otra sería, ya que tengas eso, qué te hace feliz y qué te mueve. Y por prioridades, en el corto plazo, hasta dónde puedo llegar, el mediano. Y busca ayuda y plática con gente que te inspire o busca gente que te inspire en lo que estás haciendo para que puedas llegar a eso. Y las prioridades manejan lo que es más importante. Hay cursos de prioridades también y maneja qué es lo más importante para ti para llegar a tu objetivo. O sea, ahí cuando puedas hacer tu lista, yo a veces hacía listas, ¿saben? Listas de esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y ahí vas haciendo como una estrategia mental. Y hay entrenamientos de liderazgo, de todo, y leen mucho, ¿saben? No solo estudien de tecnología, lean las 21 leyes de liderazgo de Maxwell y entren a temas de soft skills y todo, porque para poder ir hacia lo que tú quieres y hay manejo de prioridades, hay libros que hablan de eso y todo, también haz la parte del soft porque eso te abre para poder equilibrar estas dos cosas. Y yo totalmente en línea con lo que dicen mis amigas. Y aquí lo único que yo añadiría es que hay herramientas para autoconocimiento, porque yo creo que dentro de cualquier career template plan que ustedes vean, Microsoft usa un career plan template, te hace preguntas de cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas de oportunidad, cuáles son tus siguientes roles que aspiras. Y no necesariamente tienen que ser roles en el corto plazo, pueden ser en el mediano o largo plazo, pero tener esa visión por lo menos te hace ver, a ver, cómo me ven los demás, no solamente es un self-awareness, sino cómo me ven los demás, porque yo puedo estar percibiéndome de una forma y mi equipo de trabajo, mis compañeros me perciben de otra. El feedback es súper importante. Entonces, pedir feedback, yo creo que es una herramienta que si se da con generosidad y con real intención de ayudar a la otra persona, es súper valiosa, súper valiosa. Entonces, pedir feedback, yo creo que es súper importante, el self-awareness de cuáles son tus fortalezas, para que esas fortalezas las sigas fortaleciendo. Y en las áreas de oportunidad, cuáles quieres trabajar una por una, no tiene que ser 20 a la vez, es súper importante para tu carrera. Y en cuanto a los skills, communication skills me parece primordial, o sea, cómo nos comunicamos, el escuchar activamente. Un buen líder, me decía uno de los líderes que llegué a tener, que un buen líder debe escuchar un 80% del tiempo. Yo creo que depende del nivel en el que nos encontremos en nuestro desarrollo para ciertas habilidades, pero sí es fundamental en la escucha activa, el explicarnos correctamente. Los ingenieros somos como, botamos todo como un auto. Y se nos olvida hacer pausas, se nos olvida mirar a los ojos, se nos olvida contar historias, se nos olvida la industria, en dónde está el cliente. Entonces, el conocimiento industria y el communication skills, el inglés, fundamental, ¿no? Y las habilidades de colaboración, el poder colaborar efectivamente con otros y ser este servicial, yo creo que también es súper importante. Bueno, yo quisiera agregar rápidamente, en el plano internacional, lo que mencionas del inglés es fundamental, ¿no? Yo no podría haber hecho todo lo que hice si no hubiera tenido un buen nivel de inglés. Pero, bueno, en nuestras generaciones era aprende inglés. Yo ahorita les diría, hagan un esfuerzo para hablar como si fueran nativos en inglés, porque su presencia, su nivel de comunicación tiene que ir más allá. Oigan, bueno, tenemos varias preguntas, igual y no nos va a dar tiempo de todas. La pregunta mía era que nos compartan cómo le hicieron para poder ser mamás. Cómo hicieron todo lo que han logrado y además tienen hijos. Porque estoy segura que a lo mejor hay mamás que están ahorita en el problema de, es que no puedo, o es que dejé la carrera, ¿no? Y quiero regresar, o es que la voy a tener que dejar porque en mi empresa me están, pues, no me valoran o no me están dando la oportunidad de lo que yo necesito, ¿no? Entonces, ¿qué tips nos pueden dar? Bueno, yo tengo varias... Adelante, perdón, perdón, Ana. Es que quiero, lo viví muchísimo. Lo principal es no hay que dejar de trabajar por ser mamás. Al contrario, yo creo que le das un ejemplo a tus hijos extraordinarios de independencia, de resiliencia, de desarrollo personal, de todo. Entonces, para mí lo primero sería eso. No hay que dejar de trabajar y si la empresa no te apoya, esa no es la empresa correcta para estar. Punto. Porque hay empresas que sí apoyan, es más, son las más productivas en la industria. Entonces, hay empresas que no apoyan a la mujer que tiene un hijo, váyanse de ahí. El segundo es, eduquen a su pareja, significant other, lo que sea, su plus. A su plus, porque no es un trabajo de la mujer. Es un trabajo de la mujer y de la otra persona que está encargándose, de los dos, de los padres que estén a cargo del hijo. No es una labor de una persona. Y tengan su red de apoyo y eduquen al cliente. Todo es negociable. Una reunión a las 7 de la noche. Oye, no podríamos ponerla, por favor, tengo que buscar a mi hija. A mí me ha pasado, varias veces. Tengo que buscar a mi hija al colegio. Podría ser a las 6 de la tarde, podría ser a las 5 de la tarde. Gracias. Porque las cosas no son de vida o muerte y perfectamente se puede reagendar una reunión. Y si no, pues buscar un backup o alguien que pueda apoyarles. Una red de apoyo es fundamental. Eso sería mi insight. Perdón, Anita. No, qué bueno que tú dijiste primero, pero yo hice exactamente lo contrario. Yo tomé una pausa de varios, varios años para cuidar a mis hijos y todo. Lo que sí les voy a advertir es que volver, pues sí pierdes muchísimo. Sí pierdes muchísimo. En mi caso, pues casi, casi tuve que volver a recomenzar mi carrera. Porque además, añáldele la complejidad de verte a un país que no es el tuyo, donde nadie te conoce y no hablas bien el idioma. Entonces, yo tuve que recomenzar la carrera. Pero bueno, ya pasados los años, bueno, si tienes que recomenzar la carrera, pues no importa. Como decimos en México, hay más tiempo que vida. Y todo lo que aprendiste antes lo vas a aplicar tarde o temprano. Te van a reconocer tarde o temprano. Y bueno, vas a recuperar lo que perdiste más rápido o más tarde. Pero bueno, también vas a tener el placer de haber tomado una pausa para haber cuidado a tus hijos. Sí. No, pues lo mismo que dicen ellas. Y sobre todo hay periodos en donde tienes que dejar de crecer mucho porque tienes que dedicar cierto tiempo. No todo es perfecto, pero siempre redes de apoyo. Redes de apoyo y cuando tú compartes con tus hijos, ellos son felices de que tú seas feliz. Entonces, con eso no tienes tema de que hay, que si los dejo o no los dejo. Entonces, redes de apoyo. Si no tienes una pareja, siempre va a haber alguien que te ayude, guarderías, cosas que te pueden hacer. Tu pareja siempre tiene que estar para ayudarte, como dice Adri. Y sobre todo nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo porque puedes ser madre, puedes ser profesionista, puedes ser gerente, puedes ser lo que quieras. Si tú le echas ganas, puedes ser lo que quieras. Y si alguien te dice que no, tú dices, ah, ¿cómo no? Ahora sí. O sea, nada más porque soy mujer y puedo. Claro. Bueno, ya tenemos que cerrar, pero voy a hacer una pregunta y voy a hacer trampa porque creo que son dos. Entonces, están preguntando, si pudieran regresar en el tiempo, ¿qué cambiarían en su trayectoria? Y yo les voy a preguntar, ¿con qué quieren que se queden las chicas de esta plática? Así que, bueno. Mira. ¿Quién lo primero? Así está. Ah, ya sé. Así está difícil. Adelante. ¿Qué cambiaría? Bueno, yo lo que cambiaría es haberme cambiado de país sin haber investigado bien cómo estaba lo que yo hacía aquí. Y resultó que en Canadá la mejora de procesos de software no es muy popular, que digamos. Entonces, sí, sí me he oído. A lo mejor sí hubiera venido, pero hubiera sabido. Entonces, si alguna vez quieren hacer un movimiento de cambiarse de país, investiguen bien antes de moverse, porque sí se pueden llevar una sorpresa. Y, este, ¿qué quisiera que se llevaran? No, que se llevan, pues que es, aprovechando que estoy acá, les puedo decir que esto de ser mujer es definitivamente una diferencia. Y, en todos los lugares, porque hace rato decían, es cultural. Sí, es cultural, pero casi de todo el mundo, ¿no? Entonces, este, es más bien humano y tenemos que esforzarnos más y tenemos que esforzarnos más, tenemos que ser más pacientes. Pero, bueno, como dicen por ahí, pues somos mujeres y poderos. Sí, siempre. Yo creo que, en mi caso, yo creo que, y no es como ni arrogancia ni nada, yo no cambiaría nada, chicas. Porque todas las veces que metí las patas y todas las veces que hice algo mal, este, eso sirvió para crear la persona que soy hoy. Y, de hecho, todo ese aprendizaje me permite tener la empresa que tengo, que me apasiona, y poder ayudar a las chicas. O sea, las chicas que trabajan conmigo son, son millennials también, no saben, las quiero como si fueran mis hijas. O sea, quiero, este, abrirles mucho. Entonces, creo que cada vez que yo tuve un tropiezo, un bullying, un lo que sea, para mí, fuese quizás el aprender más rápido. Hay cosas que creo que me tardé un poco en que me cayera el 20, sería lo que cambiaría. Pero yo no cambiaría nada porque quien me forjé y quien soy hoy es por las cosas buenas y malas que tuve. Con lo que quiero que se queden es con que persigue lo que tú quieres para que te haga feliz. O sea, ingeniera en lo que sea y, de verdad, no pelear con nadie, como decía, hablando correctamente y diciendo tú puedes crecer hacia donde tú quieres, pero primero para pedir necesitas saber a dónde quieres ir. Entonces, lucha por eso. Y no importa si no te miran a los ojos, no importa tú, tú siempre firme en que eres un ser humano que vale y nunca despreciando ni discriminando a los que están alrededor. Porque los niños también complementan mucho tu aprendizaje, ¿no? Ese sería mi mensaje para ustedes. Y, este, en mi caso, ¿qué cambiaría? De los errores, yo creo que nada, meto la pata muchas veces, cometo muchísimos errores y aprendo de ellos. Lo importante es aprender de ellos. Y, este, y sigue, sin errores no hay innovación, sin errores no hay crecimiento, sin errores no hay aprendizaje. Así que, de esa parte nada, este, en qué, pero, por ejemplo, en esta parte de mi vida, yo creo que, este, que a veces ponía a los demás siempre primero que yo. Y, y creo que ya con, con 47 años que tengo, este, sí me estoy replanteando muchas cosas de, este, realmente cuándo voy a poner, este, a Adriana, este, primero que los demás, ¿no? Entonces, ese, ese es un aprendizaje que estoy, este, como, como todos estamos en aprendizaje en la vida, pues eso también es un aprendizaje que estoy, este, tratando de llevar y que, y ser feliz, ser feliz, este, pese a todas las, todas las circunstancias que se nos atañen y no doblegarnos ante nada ni ante nadie que nos diga lo contrario, ¿no? Que, 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 quiero que se lleven, este, siempre nos van a etiquetar, siempre vamos a hacer la, este, yo soy la venezolana o yo soy la, este, pues la ingeniero, yo soy aquella jefa o aquello, siempre nos van a etiquetar, siempre. Bueno, pero no permitan que esa etiqueta las defina a ustedes, ¿no? Porque ustedes valen muchísimo y, este, no, no, que su mente no las saboteen, ese, ese sería mi, si, si les dicen no puedo, esto es muy difícil, ándenle, para, para, o sea, hagan mute esa voz y para adelante. Ese, ese sería mi, 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 mi mensaje para ustedes y desearles muchísimo éxito en la vida, muchísimo éxito en todo, en todo lo que se propongan. Ay, pues muchísimas gracias a todas, la verdad, y obviamente hay muchos comentarios de que las admiran, aplausos, este, gracias por compartir. Todavía hay algunas preguntas que se quedaron sin contestar, las voy a compartir con ellas y yo les prometo que van a tener una respuesta. Igual, si pueden entrar al Slack, y si no tienen chance, búsquelas, ahí está su LinkedIn, en el sitio web y todo. Y, bueno, estoy segura de que, bueno, estoy hablando por ustedes, pero estoy segura de que todas ellas les van a apoyar si necesitan algo, algún consejo, lo que necesiten. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Es un gusto conocerlas y ojalá que nos podamos conocer en persona pronto. Ay, ojalá, Dios quiera. Un abrazo enorme. Un placer estar con ustedes. En Montreal. Nos vemos en Montreal. Hacemos el próximo evento en Montreal. Sí. Bueno, felicidades y gracias, gracias. Un abrazo. Cuídense mucho. Bye, bye. Un abrazo. 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 Un abrazo.